Los organismos de socorro no cuentan con elementos suficientes, así lo señaló el representante de la Defensa Civil del Líbano. Hay que decirle, no contamos con los elementos necesarios para atender esta emergencia. La Defensa Civil en este momento nos encontramos una sede de los cuales el techo se está cayendo, no hay servicio de baño, no hay servicio de ducha, donde los voluntarios que lleguen allí a prestar la guardia no lo pueden hacer debido a eso, que inclusive lamentablemente hay que decirle que orinar en una botella plástica porque la necesidad no la podemos hacer allí porque no sirve el baño que tenemos allí ni las condiciones. ¿Y para atender una emergencia con qué tipo se cuenta? Para atender la emergencia contamos con 60 voluntarios, pero de los cuales trabajamos prácticamente con las uñas. Sin embargo, el coordinador de la Defensa Civil en el Tolima, Luis Fernando Vélez, señaló que se está trabajando para que sus unidades tengan herramientas para poder atender cualquier eventualidad. La semana pasada la Dirección General de la Defensa Civil colombiana instaló un repetidor en el Cerro Tabor, en Cerro Pulí, y gracias a la colaboración de la Gobernación del Tolima, ha apoyado en la programación de todos los rayos de los organismos operativos que tenemos al norte del departamento. Por esa razón, en este momento ya estamos enlazados y conectados todos los municipios del norte del Tolima con esta programación de los rayos. Sobre este apoyo, el Secretario de Ambiente del Tolima aseguró que todo se está coordinando con los comandantes de estas unidades de socorro en el departamento para que no se presenten malos entendidos. Hemos estado trabajando con ellos, ellos están en toda la disposición, tienen todas sus capacidades. Obviamente hay que entrar a reforzarlos como hemos venido haciéndolo por parte de la Gobernación del Tolima. Tenemos también un fondo de gestión del riesgo en el departamento donde vamos a entrar a apoyar a todos estos organismos de socorro como también le hicimos una solicitud a la USAID donde ya están aprobados y nos van a apoyar la dotación de estos organismos de socorro en el departamento del Tolima. Mientras tanto, en alerta se mantienen y se ubican en las zonas de influencia para seguir invitando a los habitantes a evacuar.